Freddy Bernal, representante de Nicolás Maduro en el Táchira, anunció la existencia de nueve casos sospechosos de COVID-19. Reconoció que la falta de combustible ha retrasado que las muestras sean analizadas en Caracas. Hay nueve muestras que se tomaron sospechosas. Esas nueve muestras ayer no habían salido para Caracas, puesto que en razón de la cuarentena, la empresa contratada por el Estado venezolano desde hace muchos años para esto se había parado. Ya hemos hecho contacto con la empresa, quien estaba solicitando era combustible y un salvoconducto para que las muestras puedan ser llevadas al Instituto de Higiene Nacional en la ciudad de Caracas. Asimismo, Bernal explicó el agilamiento de los municipios fronterizos Bolívar y Pedro María Ureña. Nadie puede salir ni entrar. Para eso hemos aislado los municipios de San Antonio, Ureña y Boquegrita. Tomando en cuenta que si hubiese entrado una persona contaminada, haríamos un cerco epidemiológico o ya lo hemos hecho un cerco epidemiológico y quedaría restringido a ese municipio sin que impacte el resto del Estado o el resto de la nación. La gobernadora del Tachir, Alaydi Gómez, se reunió con los representantes de Nicolás Maduro para definir acciones conjuntas. En esta reunión que acabamos de culminar, se avanzó bastante en la habilitación del laboratorio de microbiología de la ULA Mérida para lograr tener muestras de manera más expedita. Esto por parte de representantes de la SODI y de Corpo Andes, existió el compromiso de diligenciar y agilizar las aprobaciones ministeriales para poder habilitar el laboratorio de microbiología de la ULA Mérida. Tachira para EBTV Noticias, Fabiola Niño.